Un día, un día en el domingo, que cruzaba nuestras almas Surgió una sombra de odio, que nos apartaba a los dos Y desde aquel instante, mejor fuera a morir Ni ser ni distante, podemos ya vivir Ni ser ni distante, podemos ya vivir Ni ser ni distante, podemos ya vivir Ni ser ni distante, pero que te pedí Que no fuera legal comprensión Ay, no la tuviste, no, no, no Los ojos creen al mundo Y yo, 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 ay, 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 una belleza que no es mi vida me pasa sozinha si ella suvesse que cuando ella pasa se un mundo inteirinho se ente de grasa y fica más lindo solo por causa de amor y 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